Soy cocinero desde 1994. Para mí es la profesión más maravillosa del mundo. Nací en Suecia y he vivido durante mucho tiempo en Alemania. He podido trabajar en muchos restaurantes, muy buenos, en los que se valoraba la creatividad. Desde hace más de 25 años cocino en las cocinas del mundo. Ahora lo hago para Galzonal, en Asia, para entender mejor a las personas y, sobre todo, la comida. Soy cocinero en cuerpo y alma. He probado muchas cosas, pero el amor por la cocina ha estado siempre ahí. Razzonal es la empresa de los cocineros. Soy uno de esos cocineros que viajan e investigan. En la India intenté comprender su cocina, pero también a las personas y su cultura. Para poder descubrir la verdadera alma de un país, hay que alejarse de las carreteras principales. Encontrar a gente que te muestre algo nuevo, que te deje experimentar. América del Sur tiene tanto que ofrecer. Sensaciones vitales, música, frutas, pao de queixo y, como es natural, carne. Las personas son muy semejantes a su entorno. La cultura culinaria americana es muy variada. Como si se hubieran juntado las culturas del mundo en un continente. No hay casi ningún lugar del mundo donde se cocine tan intensamente como en India. Las especias y los aromas no tienen comparación. La variedad en China es increíble. Verduras exóticas, marisco, pescado, carne. Cada día es una aventura. Queremos que el self-cooking center sea cada día más y más internacional. Para que cocineros de todo el mundo lo puedan usar. Para nosotros tiene una gran importancia el comprender cómo piensan los cocineros. Nos preguntamos siempre, ¿al final le resulta verdaderamente útil al cliente? Y lo siguiente es volver al laboratorio Raccional. Con el equipaje lleno de ideas, nuevas recetas y posibilidades para mejorar el self-cooking center. Raccional es un socio en quien se puede confiar. Un socio que escucha, pone en práctica y quiere aprender. Mis experiencias se transforman en conocimiento. Conocimiento que puede mejorar el self-cooking center un poco más cada día. Es lo más hermoso de mi profesión. Integramos nuestros conocimientos en nuestro producto. Y de esta forma los compartimos con otras personas. No solo en América del Norte. Los hábitos alimenticios, cómo tratar los alimentos, todo forma parte de la investigación. Absorbemos una gran variedad de experiencias y la compartimos. Reunimos las cocinas del mundo en un único sistema de cocción.